Mira como ha cambiado Juan Manuel Astorga en la televisión. Allá ven. En el Medio Oriente, más de lo mismo podríamos decir, porque renovados combates entre los palestinos y los israelíes han dejado dos víctimas. Dos años, dos años, era un programa internacional. Muy entretenido. El proceso de paz está en estado de coma. Los intentos por revivirlo parecen ser todo lo contrario. Los pasos que están dando parecieran ir precisamente en la dirección contraria, podríamos decir, incluso hacia una nueva intifada. Y precisamente con Héctor Moya, con quien vamos a conversar ahora. En directo aquí en el estudio, el presidente de la conferencia de los camiones. ¿Cómo le va? Es que nunca te he preguntado. ¿Cómo? ¿De dónde está ahí? Tiene dos razones. Yo usaba el anteojo cuando era chico y decidí usarlo por una razón estética. Y volví a usarlo porque me di cuenta que lo necesitaba, porque leo muchísimo, porque uso mucho computador. Y además porque los anteojos, primero, dan un look un poco más serio, tal vez. Y además porque me tapan las ojeras, porque el horario... O sea, me encargué de buscar un marco que se encarga de... Pero tienen aumento, ¿no? Y no me lo voy a sacar. ¿Tienen aumento, sí o no? No, muy poco. Tienen... Es que lo que pasa es que... Pero muy poco. Pero me sirve de todas formas. Bueno, leemos un poquito del periodismo y de las noticias, el noticiario en Chile. ¿Cómo encuentran ustedes el periodismo chileno, Consuelo, en este minuto? Esa es una pregunta enorme, pero sí, en términos muy generales, simple. Sí, a ver, pero acotemos. Por lo menos en televisión, que es donde yo trabajo, en... Yo soy bien crítica de los noticieros, en general. Incluso de los noticieros del mismo canal donde yo trabajo. Creo que podrían ser mucho mejor y que en el malentendido rollo del rating te puedes ir por un mal camino, digamos. O sea, es como si das a frecho, a frecho, a frecho, ok, te lo compran. Bien, todo bien. Pero si nunca das, no sé, por un queque, tampoco la gente se va acostumbrada a comer queque. Pero también está el tema comercial. Pero yo, a mí no me gustan mucho los noticieros. Suelo ver, a partir de los 20 minutos de los noticieros, creo que a veces se ponen mejor incluso. Pero además los noticieros están muy corrientes. Yo creo que ha ido una evolución, ¿ah? Yo creo que ha ido una evolución en el último tiempo y hay una búsqueda en este instante. Yo estoy de acuerdo con Consuelo de que el rating te esclaviza mucho. O sea, se está discutiendo mucho que el próximo año ya no esté el rating online. No sé, que uno no sepa minuto a minuto cómo le va. Porque eso también interfiere en el trabajo. Es mejor que uno sepa al otro día cómo te fue. Y ahí hacer las correcciones. Y no hacer las correcciones en virtud de lo que está sucediendo en ese momento. Porque eso distorsiona un poco la entrega noticiosa. Pero yo creo que hay una búsqueda que es importante. Todos los canales están haciendo un esfuerzo en su área informativa. Y yo creo que eso es tremendamente importante. Y tremendamente importante además acercar esa noticia, hacerla más humana, hacerla más útil. ¿De qué sirva de algo? Pero tú ves los canales de televisión y todos tienen la misma noticia el mismo minuto. El partido de fútbol, todos los canales al mismo minuto. Después del choque, después de la campaña presidencial. Eso vio variando. Yo creo que la crisis económica ayudó mucho a potenciar los departamentos de prensa, a echar mano a lo que ya estaba, a crear nuevos programas. Y lo que es más importante todavía, yo creo que hoy los noticieros están siendo más coherentes en su línea editorial. Antes, si se dan cuenta que las noticias deportivas marcaban mucho, le daban con las noticias deportivas hasta que dejaban de marcar. Y había un choque de buses y seguían tres días con un tema que no daba para tres días. Yo creo que hoy están siendo más coherentes en su línea editorial. Hay ciertos hechos noticiosos además que nos han obligado a meternos, como muy pocas veces, en temas internacionales tan complejos y áridos como Kosovo, como la propia crisis económica, como el caso Pinochet. Nunca habíamos aprendido tanto de leyes internacionales como de Gran Bretaña y de España. Cuando tú decís de nuevos programas, eso sí, yo es algo que a mí, en los noticieros, quiero agregar una cosita, lo que no me gusta mucho es tanta nota como Magazine, que en rigor no es noticia. Eso me, no sé, me alata un poco, aunque sean entretenidas. Pero a lo que voy, me gustan mucho los ensayos de los departamentos de prensa creando otro tipo de programa. También, no solo los departamentos de prensa, pero programas de reportajes que... Ah, como la entrevista el domingo en el canal de Televisión Nacional. O entrevistas o programas de documentales, ahora a raíz del siglo XIII se sacó buena serie, nosotros estamos dando una nueva ahora que es súper buena. Hay esfuerzos periodísticos que se notan. En programas científicos que se han incorporado. Es decir, se están buscando nuevas fórmulas de entregar el periodismo en otras cápsulas. Y eso yo creo que es entretenido. Iremos a tener un periodismo como el periodismo argentino o el periodismo americano, que son capaces de derribar a un presidente de la república. Periodismo de investigación, serio, con respaldo, coherente, macizo. ¿Se da o esta vorágine en que se encuentra este país por el people meter, te achata todo y hay que sacar la nota rápido nomás? No, yo no creo que el rating del people meter sea responsable de aquello. Yo creo que está un poco relacionado un poco como somos nosotros en este país. En este país nosotros lamentablemente no estamos abiertos a la discusión todavía, nos falta mucho. Somos muy apagados, nos molesta que nos critiquen. Que tú me digan, mira, lo estás haciendo mal, lo tomo como un ataque personal. Y no una posibilidad de crecer. Entonces mientras nuestra sociedad, yo creo, no aprenda a discutir los temas y pensar que discutiéndolo y el periodismo haciendo su aporte a la discusión podemos crecer todos, entonces sí vamos a poder hacer un periodismo más fuerte, más investigativo y que no tenga miedo a votar a quien sea. No tengo nada que aportar, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Sí, absolutamente. O sea, va por ahí. Yo creo que los países tienen la literatura, el periodismo, el arte, o sea, todas las expresiones. No que se merecen, quizás suena muy feo, pero que tienen relación con cómo son los países. Y en eso se va dando la evolución. O sea, en temas de forma es muy difícil que seamos como los argentinos. Nosotros tenemos un estilo de vida, una forma de hablar, no somos tan delenguados. Es muy difícil atacar a un presidente como frontalmente lo hacen los argentinos. En el caso norteamericano también, ellos también tienen, también por una cosa de lenguaje, tienen un estilo de mucha más tradición en términos de las formas. Y tampoco hay que idealizarlo tanto, porque tienen negocios terribles. Correcto, o sea, no hablar del tema argentino porque son cancheros y todo eso quiere decir que sean estupendos. Yo creo que en Chile hay una de las cosas que a lo mejor se puede mantener todavía, y que es bueno que tiene nuestro periodismo, que es la responsabilidad y que el respeto por las personas todavía es muy marcado por el ámbito personal. Ahora se ha virtuado un poco, pero es porque las mismas personas se han abierto un poco a exponerse. Pero en general hay un gran respeto. Yo creo que esas cosas hay como que mantenerlas. Es bueno que se mantengan, yo creo. Bueno, yo quisiera terminar esta breve conversación con nuestros invitados. Cuando uno es tan joven como el caso de ustedes, y han logrado, la posición que ustedes han logrado, qué complicado es seguir escalando posiciones en el periodismo chileno. ¿Cuál sería tu sueño, Ramón, como periodista, como profesional? Yo nunca me coloco metas así a largo plazo, sino que voy... Yo creo que uno va quemando etapas. Yo llevo 10 años haciendo periodismo en televisión, estuve a punto de partir aquí en Canal 11, haciendo la práctica, estuve a punto. Y después no fue así. Pero yo creo que... Ya lo perdimos, perdimos a Ramón Ulloa. ¿Por qué? No, porque salió la opción de Canal 7 y partí allí. Pero, volviendo al tema, yo creo que uno va quemando etapas. O sea, uno va sintiendo que, mira, aquí como que necesito otro aire, hacer otra cosa. En este momento, yo, en el caso personal, estoy muy cómodo en lo que estoy haciendo. Y a lo mejor algún instante va a llegar en el que sienta que hay que dar otro paso más adelante. ¿En el caso tuyo, Juan Manuel? Es que yo no tengo ningún apuro. Yo siempre me he tratado de tomar las cosas con mucha calma. Tal vez porque los primeros años avancé mucho más rápido por mi condición y por lo que en general le ha tocado vivir a mucha gente de lo que yo mismo hubiese querido. Entonces, yo espero que ahora todo sea mucho más lento. Yo me siento muy cómodo haciendo noticieros en el canal, me entretiene mucho, siento que todavía hay muchas cosas que mejorar. Y tengo claramente muchas aspiraciones, pero cuando tenga 40, porque yo creo que si uno las va quemando muy rápido, cuando llegáis a los 40 no tenéis mucha alternativa, digamos. Sí, pero llega rápido uno, ¿ah? ¿Y lo suelo en el caso tuyo? Parecido un poco a lo que dicen los muchachos acá, pero aparte de explorar nuevos formatos en televisión, también me gustaría explorar nuevos formatos en periodismo, digamos. De pronto escribir, diversificarse un poquito también, hacer radio. Por ahí yo tengo ganas de hacer algunas cosillas. Amigas y amigos, vamos a dar un aplauso a Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga y Ramón Ulloa, comunicadores destacadísimos de nuestro país. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa.